Gracias por acompañarnos. Hoy estamos visitando algunas empresas de Salto. Nos acompaña Claudio Rossi, actual Intendente de Rojas, y primer precandidato a Diputado Provincial en la lista de nuestro querido Grupo Manes. Viviana Dirolli, segunda precandidata a Diputada Provincial. Fernando Blasevich, que es nuestro primer candidato a Concejal en Salto. Y yo, que soy el tercer precandidato a Concejal en Salto. Bueno, recién hicimos una visita acá a una empresa. En realidad son dos que están trabajando juntas. Pymes de Salto, que dan bastante mano de obra y que son muy importantes para nuestra localidad. Sobre todo porque están creciendo y están en rubros como el agro o la logística, que han tenido aún en la pandemia, por ejemplo. Bueno, han tenido la fortuna de no tener que parar y han seguido trabajando muy bien, incorporando personal. Personal, personal en muchos casos calificado, por ejemplo, ingenieros agrónomos, bueno, profesionales de distintas profesiones. Y también se encuentran, como nos comentaban recién, con algunos inconvenientes, aunque parezca raro en esta idea, digamos, cuando siempre se habla del desempleo, el crecimiento del desempleo que tenemos en la Argentina, a muchas empresas les pasa que se les dificulta conseguir mano de obra. Y, por ejemplo, acá pasa lo mismo. Así que, bueno, desde la política y desde nuestros representantes, hay que trabajar para que articuladamente el Estado con los privados, logremos que esos inconvenientes sean solucionados. Y que, por ejemplo, con una planificación en cuanto a la calificación que pueden tener los estudiantes o a qué sector orientarlos, las empresas puedan crecer y desde el Estado acompañarlos, no sólo brindándoles infraestructura, sino capacitación a los futuros empleados. Más desde nuestro sector, que Facundo hace mucho hincapié en la educación, es muy importante la educación, y desde nuestro sector siempre defendemos, sobre todo, a la educación pública, por la importancia que ha tenido en la Argentina y que debe volver a tener. No hablo más porque los dejo a los demás. Bueno, Viviana, ¿qué impresión se lleva de esta recorrida? Bueno, primero, muy agradecidos por habernos permitido realizar esta visita. Muy agradecidos, Rodrigo, Fernando, que lo organizaron. Acá con Claudio, muy honrados de poder hacer esta visita. Lo que vemos acá es lo que planteamos y sobre la base de lo que plantea Facundo Manes, que lidera la lista de candidatos a diputado nacional, que él lo denomina la revolución del conocimiento, que quiere decir trabajar en un proyecto de desarrollo de nuestro país. Ese proyecto de desarrollo tiene que acompañar a todas estas empresas, a todas las empresas que brindan este tipo de servicios. Necesitamos ampliar la base productiva de nuestro país para cuando tenemos una crisis o crisis recurrente, como tenemos, no ocurra que le tenemos que terminar exprimiendo a algunos sectores, como por ejemplo, este tipo de empresas y este tipo de emprendimientos y de servicios. Y por supuesto que esta revolución del conocimiento, este proyecto de desarrollo del país en el cual Facundo, que se suma desde afuera como un no político, pero se suma a un proyecto de construcción política que viene trabajando desde hace mucho tiempo, y soy testigo de eso porque me convocó hace muchos años para trabajar en sus equipos técnicos de armado, un proyecto de desarrollo de nuestro país, tiene otro pilar fundamental, que es invertir también en el desarrollo humano. Invertir en el desarrollo humano implica lo que decía recién Rodrigo, hacerlo no solamente en salud, en nutrición infantil, sino también en educación e información laboral. Parte de alguno de los déficits que tienen este tipo de emprendedores en nuestro país es que, paradójicamente, con lo que se pueda pensar, no consiguen a veces personal calificado, o personal que necesite las habilidades técnicas que se requieren en sus industrias. ¿Ustedes tienen un parque empresarial realmente muy interesante en Rojas? Bueno, mirá, habría que ir un poquito más atrás para entender el porqué de estas cuestiones. Acá, Viviana bien lo planteaba, el tema del desarrollo a nivel nacional, pero puede ser que exista un desarrollo a nivel nacional y cada una de nuestras localidades no encuentre el camino de cómo insertarse en ese esquema. Por lo tanto, nosotros en Rojas, cuando llegamos al gobierno, la pregunta casi obligada es qué hay que hacer para el desarrollo económico local, el propio de cada una de nuestras comunidades. Y la verdad que ahí no hay una verdad revelada, cada pueblo tiene sus debilidades, su fortaleza, están distintos estadios de desarrollo, pero nosotros teníamos una evaluación previa que esa posibilidad del desarrollo económico local pasaba por tres o cuatro puntos principales. Uno, la solvencia fiscal del municipio. Sin solvencia fiscal no hay posibilidad de desarrollar ningún intento del desarrollo económico local. El segundo punto muy importante es una herramienta, que es la articulación pública-privada, que vos lo llamabas. En muchos aspectos, ni el Estado puede hacer solo las cosas, ni el privado puede hacer solo las cosas. Un tercer punto, tener recursos humanos calificados, como vos bien lo señalabas. Nosotros llevamos la subsede de la UNOVA, hemos entregado más de mil títulos de oficio con la Fundación Oficio, tratando de capacitar con la Escuela de Formación Profesional. Es decir, todas las herramientas posibles dentro de algo que está muy relegado en nuestra Argentina hasta ahora y que nosotros pretendemos darle mucha importancia hacia adelante, que es la educación. Y lo otro, tener un desarrollo a nivel de empresas ordenado. Ustedes saben que muchas veces en los pueblos como los nuestros, al no tener algo bien planificado, la empresa termina yendo al lado donde encuentra terreno y eso no es óptimo desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos energéticos, energía eléctrica, gas, de la accesibilidad, terminan los camiones complicando la vida del resto de la comunidad. Entonces se imponía definir una estrategia de cómo tener algo ordenado y que además sirva para capturar las inversiones que puedan llegar a nuestras comunidades. Y así empezamos a trabajar y conseguimos 23 hectáreas, el proceso es lento, es difícil y se puso más aún con este gobierno nacional que parece hacer todo lo contrario para no favorecer las inversiones locales y extranjeras. Pero bueno, esto pasará y vendrán otros tiempos de mejores perspectivas y nosotros tenemos que estar armados. Así que sobre un predio de 23 hectáreas en el marco de esta articulación pública o privada hemos constituido un fideicomiso con el sector privado y estamos luchando, estamos trabajando. Pero más tarde o más temprano lo vamos a conseguir y además de ordenar territorialmente los parques industriales, sectores industriales planificados, incubadoras empresas, la ley provincial establece varias categorías hay dos hechos que son incontrastables como beneficiosos para promover nuestra comunidad que adentro de un parque industrial vos tenés beneficios impositivos y tenés seguridad ambiental. O sea, cosa que no pasa si te radicás fuera de esa situación, te vuelvo a reiterar, tema de ruido, de sonido, de transporte, los camiones, el polvillo, bueno, lo que se puede generar como natural en un sector industrial. Así que estamos en ese estadio de desarrollo, yo contento hasta acá, esperamos poder atravesar este tiempo extremadamente difícil que aún se complicó más con la pandemia, como ustedes lo saben, hubo importantes restricciones a la actividad económica y bueno, hay que ser conscientes de ese momento y esperar que esto pase y tratar de que evolucione más rápido. En un país donde se habla mucho de donde las empresas supuestamente se están yendo de nuestro país, ¿cómo se hace desde la política para apoyar que las empresas se queden y que empresas como estas sigan no solamente desarrollándose en la Argentina, sino capacitando y teniendo cada vez más empleados? No se puede hacer, no se puede hacer con parches, no se puede ir corriendo atrás de las necesidades. Aún las necesidades urgentes y de corto plazo lo que requieren es enmarcarse en un proyecto, en este caso lo planteamos como un proyecto de desarrollo del país. Claramente desde el Estado se tienen que generar los estímulos para que se aumente la inversión en ciencia, en técnica, en poder ampliar la base productiva de nuestro país en que sea previsible y que permita atraer las inversiones. Pero que esas inversiones además permitan generar mayor riqueza porque con lo que tenemos no alcanza para los 45 millones de argentinos que somos.